El titular de Cultura del Agua en Cepapar del Refugio habló de su participación en la pasada reunión estatal en la capital potosina donde trataron temas de Cultura del Agua, así lo manifestó Arturo Cablea Vega Bien, sí, por ahí asistimos a lo que fue el curso Plan Estratégico por ahí coordinado por CEA y con Agua Bien, más que nada el curso trata el plan de trabajo que sigamos del que ya se tiene o que comencemos desde ceros con lo que se refiere a la población relacionado con mi departamento en Cultura ahí en Cepapar se aplica mucho a lo que siempre creo que en todos los organismos existe lo que son las personas con los adeudos o sea que la cultura se coordine un poco con la administración visitar a las personas, lo importante que es el pago algunos puntos yo pienso que son importantes aquí para la zona media que tratamos ahí en el curso es que ya real existe lo que es la sequía en el estado de San Luis se tiene por ahí, se está iniciando un programa el gobernador ya por ahí se está fijando en ese gran problema que nada más se tiene agua prevista para marzo entonces yo pienso que aquí como nosotros tenemos el servicio de agua potable casi prácticamente a las 24 horas no tomamos mucho en cuenta a las personas lo importante es utilizar el agua adecuadamente en otras poblaciones por ahí se trataba en el curso no la tienen, batallan para obtener el agua y pues nosotros aquí que la tenemos yo creo que valorizarlo gracias